Voy a cantar con mucho respeto Al santito a cual yo venero Es glorioso y muy cercano a Dios Me refiero a San Judas Tadeo El patrón de casos imposibles Protector de los desesperados Los favores tendrán que pedirlos con fe Así es como llegan los milagros Hermoso apóstol de buen corazón Valiente predicador Voy a honrarte por siempre San Judas Hoy te canto con todo mi amor Y con toda la fe y respeto Para mi San Judas Tadeo De parte de su compa Tico Con tu imagen basta para guiarme Manta verde bastón siempre llevas Y tu nombre es alabanza hacia Dios Su rostro plasmado en la moneda A mi hogar tú serás bienvenido Cúbrenos con tu manto sagrado Llévate todo mal que encuentres aquí Y por siempre serás bienvenido Y por siempre serás venerado Hermoso apóstol de buen corazón Valiente predicador Voy a honrarte por siempre San Judas Hoy te canto con todo mi amor Música 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 Música